Hola, aquí estábamos con María Andrea esperándolos para este cuarto capítulo de nuestro ciclo desafíos de la familia hoy y nos toca abordar una herramienta una herramienta muy importante que tiene que ver con la maduración del amor la pregunta sería cómo madura una relación de amor sólida las relaciones de amor nacen ya maduras o hay un proceso de maduración en la historia de amor entre un hombre y una mujer ¿cómo ves esta cuestión en los jóvenes? ¿tienen conciencia de que sus historias de amor tienen que madurar y que tienen que pasar por distintas fases o creen que el amor nace digamos ya en su fase adulta? ¿qué piensas María Andrea? Yo creo que por lo que hemos venido hablando hay una falta de formación en el amor y creemos que el amor se va dando por sí solo lo que sí está muy claro es que hay un enamoramiento hay una atracción y ahí el hombre y la mujer deciden construir esa amistad o esa conquista pero sí veo matrimonios que tienen la posibilidad de durar muchos años y terminan rápidamente parejas que uno dice me los imaginaba para toda la vida juntos y de repente como así que se separan o un noviazgo con muy buenas intenciones que va creciendo y de repente se se cae por por sí solo y entonces ahí entran las cuestiones donde muchos jóvenes dicen wow si ellos se separaron o si esa relación que todo el mundo tenía los ojos puestos en ella tanta esperanza de repente se se disuelve que será de los demás no entonces sí veo que se cree que entre más atractivo físico haya entre más si como adinerado o poderoso sea el hombre y más guapa sea la mujer entonces eso asegura una mejor relación y de repente vamos viendo que personas a nuestro alrededor se van cayendo y luego parejas de hollywood no hace poco leí una estadística que decía que los matrimonios en hollywood que son las personas más guapas más adineradas más famosas que todo lo tienen del mundo pues dura alrededor de 72 días el promedio de un matrimonio entonces eso nos demuestra que no sabemos has tocado un tema que me gustaría referirme que es la cualidad que vemos en la persona y que nos cautiva muchas veces esa cualidad no tiene impacto en la relación hombre mujer como tú decías puede ser ese actor que buen actor es bueno pero el ser buen actor tiene impacto en la pareja en la armonía de la pareja o que serio es ese profesional el ser serio profesional tiene impacto en la pareja esto es muy interesante lo que tú has tocado y lo desarrollaremos después pero vamos a mencionar rápidamente cuáles serían las fases que tiene un proceso de maduración en el amor estamos hablando de lo óptimo no estamos haciendo sociología del amor no estamos diciendo que en todas las historias de amor ocurre esto sino que es lo que debería ocurrir esto es lo que estudiamos quienes nos dedicamos al tema de la asesoría en el matrimonio y a la enseñanza estamos hablando de lo óptimo en cámara rápida el proceso de maduración tiene esta secuencia dos dos personas individuales dos yo tienen que trascender su individualidad a captar empáticamente un tú es decir dos yo tienen que trascenderse a la dualidad de la pareja pero ahí no se agota la posibilidad de maduración en el amor maría andrea porque hay una instancia todavía mayor y cuando hablo de maduración hablo del avance a plenitud de amor y por lo tanto a mayor posibilidad de gozo y es esa tercera fase de maduración es trascender la dualidad de la pareja pareja son dos a la unidualidad del nosotros a ser dos como uno como comunidad y esa es la mayor maduración posible en el amor por lo que hemos visto en otros programas porque dios es un nosotros como estamos llamados a asemejarnos ya somos imagen pero estamos llamados a asemejarnos nos asemejamos a dios constituyendo comuniones de amor y llegando a ser con otra persona un nosotros pero vamos por parte porque esto lo hemos visto en cámara rápida sin embargo que bueno antes decirle de nuevo a todos los televidentes ya los que nos escuchan a los que nos ven que nos escriban si al final estamos aquí para ellos entonces pues qué bueno que nos escriban a desafíos arroba e w t n puntocom y nos cuenten un poco de las historias de sus familias de las herramientas y las han usado si les han servido qué bueno saber ellos allá que más les hubiera gustado escuchar que en otra en otra en otra ciclo podemos tratar es decir nos interesa mucho sus opiniones y sus preguntas entonces vamos entonces vamos entonces a las fases del amor pero más en cámara lenta no mira podríamos distinguir una fase de encuentro una fase que tradicionalmente luego a la fase de encuentro podríamos llamar de noviazgo una fase donde generamos la unión más sólida que es una comunión y luego una etapa que comienza a partir de la comunión que es ser comunidad es decir dos como uno vamos a la fase de encuentro tú sabes cuál es la diferencia exacta maría andrea entre el flechazo y el enamoramiento no creería así si me lo preguntas simple tas diría que el flechazo puede ser como lo que dicen amor a primera vista sino alguien le gusta y enamoramiento tal vez ya ya consisten aunque sea un pequeño conocimiento de la persona vamos a eso mira es que muy importante la distinción entre el flechazo y enamoramiento porque el flechazo al ser una emoción dura poco el enamoramiento que es un sentimiento puede durar siempre uno puede envejecer enamorado de la misma persona y vamos a describir los signos psicológicos de uno y otro porque muchos jóvenes y adultos confunden el amor con estar flechado y como el flechazo desaparece rápido uno se desflecha rápido creen que desapareció el amor se me acabó el amor claro mira el flechazo tiene dos signos psicológicos fundamentales primero trastorna la atención si no vea tu recuerdo de cuando alguien te flechó te costaba estudiar te costaba trabajar la cabeza se te iba esa persona no podías dejar de pensar en esa persona si fuese un estado afectivo permanente del flechazo pues no podríamos hacer nada porque se nos trastorna la atención y un segundo signo psicológico del flechazo es la idealización de la persona que te flechó proyectas en esa persona el ideal de hombre que leíste a través de libros o viste en infinidad de películas es decir la idealización es una proyección imaginativa no es conocimiento real le pones todas las cualidades que desearía que tuviera un hombre o un hombre todas las cualidades que desearía que tuviera una mujer por eso es importante no quedarse en el flechazo porque si uno se casa por ejemplo con lo imaginado del otro y no lo conocido pues la relación puede tener un desgaste muy rápido cuando se manifiestan las diversidades por ejemplo de prioridades vitales que nunca conversaron entonces no es suficiente el flechazo el flechazo el flechazo es como un empujón para que comience la historia pero es como pensar que toda la vida humana es la vida embrionaria o la infancia es vida humana sí pero no toda la vida humana posible lo mismo pasa con el amor y no todas las historias comienzan con un flechazo no todos a veces comienzan con un proceso más racional comienzan con una amistad donde comparten cualidades intelectuales artísticas que genera la la el vínculo la sintonía y después empieza a tener protagonismo la sensualidad la afectividad y surge como un amor entre hombre y mujer pero comenzó con una una amistad donde no hubo amor a primera vista lo cual eso me parece mucho más atractivo por así decirlo y lo digo un poco porque por experiencia y es que si tú me preguntas como si mis novios empezaron una amistad ninguno pero han sido relaciones fallidas o sea yo ahorita no tengo novio y ha aprendido muchas cosas de mis relaciones pasadas y yo sí quisiera o por lo menos a lo que le apunto es eso yo ya quisiera poder tener una relación con alguien pero que esté basada mucho tiempo en una amistad en un sentarme a hablar con esa persona en conocer sus sueños sus proyectos a mí me cuesta pensar que una persona se casa con alguien sin realmente hablar cosas esenciales tú que trabajas en ese ámbito realmente eso pasa o sea hay personas que crean un proyecto de vida y no se han sentado a dialogar a conversar y de repente están casados y dicen ay yo no sabía esto no sabía tal cosa lamentablemente pasa porque se está salteando esta fase de maduración que es el noviazgo y yo veo ya muchas veces en el matrimonio o en una relación de convivencia no matrimonial el comienzo de lo que sería esa fase de conocimiento real superando lo imaginado del flechazo que es el noviazgo es decir empiezan a vivir el noviazgo ya una vez casados o conviviendo y acuérdate que la convivencia puede ser el principio de traer a la vida a una persona por eso es importante esta fase no saltear esta fase no quemar etapas hay que vivir las etapas de la vida también las del amor y es muy importante pasar por el noviazgo por esto que estamos diciendo que es necesario sobre todo las historias que han comenzado con un flechazo conocer realmente a la persona y ver si eso que me cautivó existe es real y sobre todo si va a ser posible con esa persona que me flechó me enamoro compartir un proyecto de vida que es el tema que hablaremos empezaremos quizás hablar hoy y en el próximo programa entonces vamos ahora a los signos del enamoramiento que no es el flechazo el enamoramiento tiene unos indicadores que mira en un momento donde como tú decías en otro programa el joven busca el amor verdadero el amor auténtico sabes dónde están los indicadores de un amor verdadero no están fuera del amor maría andrea están dentro del amor están dentro de las tendencias psicológicas del enamoramiento o dicho en otras palabras para identificar cuál es el amor verdadero entre un hombre y una mujer las características de ese amor hay que mirar al enamoramiento a qué invita el enamoramiento a los enamorados fíjate vamos a identificar esas invitaciones primero dos personas que se quieren que están enamorados desean estar juntas lo normal es que no se extrañen que no se estén llamando cuando se separan y lo que tiende lo que se atrae pensemos en dos imanes tiende a la unión pero mira qué tipo de unión cuando dos personas están enamoradas las terceras personas sobran el poliamor no tiene que ver con el amor verdadero porque uno siente estar solo contigo y cuando alguien viene a sacar a bailar a mi novia pues uno dice es mi novia por lo menos que me pida permiso y lo mismo la novia respecto del novio es decir hay una dinámica psicológica a la exclusividad y fíjate como esto existe aún en culturas poligámicas o poliándricas que el señor tiene el harem pero tiene la exclusiva entonces en la exclusividad aflora lo ecológico natural que es el solo contigo importante porque hoy en día hay estas corrientes y como jóvenes en el fondo sabemos que estamos hechos para esa exclusividad porque lo valemos pero cada vez hay más opciones de cambiar de pareja de varios al tiempo he escuchado a más de una amiga o un amigo decir si se puede estar enamorado de dos o tres personas al tiempo y hay una cantidad de distorsiones que decimos como a mi en el fondo eso no me hace sentido o sea no me lleva una verdad no me da como una paz como no me da una verdad absoluta no es ecológico natural una relación abierta promiscua porque frustra el solo contigo no es ecológico una relación pasajera porque violenta el siempre contigo tampoco lo es una relación como hablábamos en otro programa donde dos personas se consumen placer y bienestar se utilizan porque frustra otra invitación del enamoramiento que es lo mejor de mi para vos no lo peor lo mejor de mi para vos es decir hay una invitación a la benevolencia no al egoísmo y finalmente otro indicador del amor verdadero que está dentro del enamoramiento es la fecundidad es decir dos enamorados tienen la capacidad de dar vida fíjate el famoso árbol donde tallan sus iniciales para ellos es su árbol cobra nueva vida o los enamorados tienen su canción la que bailaban cuando se conocieron para la mayoría es una canción más para ellos es su canción en su máxima expresión esta invitación del enamoramiento a la fecundidad es dar vida a un ser humano en el momento oportuno de la historia pero también sería importante que nos aclararas como el dar vida como dos amigos dan vida verdad como dos novios dan vida no biológicamente porque no es el momento o no es la relación pues dos amigos no pero como se da vida cuando realmente hay amor porque eso es lo que hace Dios Dios nos da vida todo el tiempo a nosotros y yo puedo tener una que es como al final lo que buscamos y lo que Dios nos da es ese que lo que Él ha vivido esa fiesta de amor de la que hablamos Él quiere que la vivamos en todas nuestras relaciones pero sobre todo en esa de hombre y mujer ¿verdad? entonces qué importante es como saber que como seres humanos somos co-creadores eso es para mí demasiado grande y es como yo hago parte de esa obra maestra y además en mi pequeñez Dios me invita a ser como co-creadora como mujer pero también como hombre es impresionante y emocionante y es muy como wow literal nos puede como es muy es muy grande para poderlo entender que puede llegar como al punto de la emoción y de las lágrimas pero si como mujeres y como hombres sabemos esto que nos dices de la fecundidad de dar vida creo que vamos a cuidar mucho más nuestros cuerpos creo que vamos a elevar estándares creo que nos vamos a trabajar creo que le vamos a apuntar ese amor verdadero pero cómo se da vida de otras formas no biológicamente mira antes de responderte la palabra amor etimológicamente amor viene de muerte es decir es no muerte es decir es vida amar es dar vida dar vida y dijiste algo muy bonito que en el fondo esto de co-crear de ser procreadores con Dios que en su máxima expresión que es dar vida a otro ser humano pero cuando tú digamos cuando uno ama de verdad a alguien completa complementa ayuda a Dios a afirmar a esa persona que creó a desplegar todos esos talentos que sembró en ella o en él es decir amar es continuar la obra creadora de Dios es ayudarle a otro a sacar su mejor versión confirmarlo afirmarlo como como dicen muchos estudiosos del amor especialmente el filósofo Joseph Pieper amar es afirmar que el otro exista estoy feliz que existas y te ayuda a sacar tu mejor versión eso es el amor pero entonces volviendo al proceso de maduración del amor el enamoramiento invita y estas son las invitaciones interesante para un joven que busca el amor verdadero las indicadores del amor verdadero están dentro de lo que propone el enamoramiento pero si como dijimos muchas veces la mayoría las historias comienzan con un flechazo y el flechazo hace volar la imaginación que no es conocimiento real una fase fundamental de maduración del amor es el noviazgo ¿cuál es el sentido del noviazgo? conocer realmente a la persona de la cual uno se flechó o se enamoró para ver con el trato el diálogo la comunicación si va a ser posible si va a ser difícil o quizás imposible responder a las invitaciones solo contigo y siempre contigo es decir conocimiento real y entenderse ver si son compatibles el proyecto de vida conjunto son los dos sentidos del noviazgo ¿tú como ves que los jóvenes miran al noviazgo hoy? yo cada vez veo más que hay una sed por un amor auténtico pero cada vez más escucho historias de amor escucho estoy en una relación es complicado de hecho en Facebook hay un estatus como un estado que uno puede poner como ¿cuál es tu tipo de relación? y puedes poner como es complicado y hay otra que es en una relación abierta entonces estamos como en esa búsqueda del noviazgo y me he topado también no por decir que todo es malo sino me he topado también con muchos hombres por ejemplo que vienen a mí como heridos como esta vez lo quería hacer bien esta vez estaba apostando por la castidad por un orden y me rompieron el corazón o la mujer no me estaba llevando con su belleza a esa verdad o a Dios sino hacia otro lado entonces es muy lindo porque todavía hay o sea el mensaje que también quiero dar y que queremos dar es como si existen jóvenes si hay mujeres que se están preparando para ser su mejor versión hombres en esa paciencia en ese día a día para ser su mejor versión pero veo que pues por lo que me dedico muchas veces hago acompañamiento y asesorías a niños a jóvenes y veo que desde temprana edad noviazgos desordenados a destiempo causan mucho dolor entonces la mujer cierra su corazón y dice el amor no existe y siempre digo que es como una analogía que el corazón de la mujer es como un jardín entonces cierra su jardín para siempre y nunca nadie más puede entrar y muchas veces el hombre por esos rechazos o por esos intentos fallidos porque pues el rechazo nadie lo quiere verdad es lo que le tenemos mucho miedo pues prefiere dejar de conquistar y de buscar entonces veo noviazgos líquidos para lo que estábamos hablando veo también miedo al noviazgo y veo cada vez más como ahora puedo decir que tengo muchos amigos solteros o puedo decir que tengo muchos amigos y amigas que han terminado sus relaciones y que tal vez hay algunos que están buscando mejorar lo anterior y tristemente hay muchos que se han cerrado el amor y dicen no mejor me quedo en mi soledad porque estar solo es menos doloroso que sufrir por amor pero al final yo diría como hay que poder sanar para volver a amar porque de que se trata una vida sin amor te voy a hacer una pregunta que creo que les va a ser muy útil a los jóvenes que nos están escuchando sobre la base de tu experiencia de acompañamiento a jóvenes que le dirías a un joven que criterios algunos criterios para elegir bien a una joven y al revés a una joven para elegir un joven bueno yo justo la semana pasada estaba dando un taller a niñas de 14 y 15 años y estábamos hablando sobre la familia y el matrimonio sé que es temprano pero es importante que desde pequeñas lo sepan y una actividad era como cuáles son las características que buscas en tu futuro esposo para niñas y entonces ellas escribían todas sus características y después volteaban la hoja y decía ahora lee esas características y mira si tú tienes y eres eso porque hay que buscar en alguien lo que tenemos también para dar no puedo esperar que alguien me dé todo y yo solo recibir entonces primero que todo es hacer una lista de cosas que busco en alguien que valores o sea yo tengo muy claro que busco a un hombre fiel a un hombre hombre que por lo menos esté trabajando en ser cada vez mejor hombre buscar a alguien obviamente que esté cerca de Dios no quisiera decir un hombre perfecto toda la vida al lado de Dios o un hombre recién convertido sino por lo menos un hombre que busque a Dios independientemente de su pasado porque siento que no soy nadie ni somos nadie para decir tú sí tú no sino alguien que tenga una sed de Dios trabajador tenemos que tener por lo menos unos valores que sé que quiero necesito un hombre trabajador fiel que quiera ser papá que quiera ser esposo no puedo enamorarme de alguien que diga no quiero tener familia porque si yo quiero tener familia y después es importante saber que no quiero negociar porque muchas veces digo wow un poco me encanta que sea músico que sea artista no sé qué me atrae eso emocionalmente y es trabajador y es buen hombre pero eso no tiene impacto en la pareja no tiene impacto en la pareja y después puede que tenga esas características que me atrae la armonía claro pero después veo y no he visto que no quiero tal vez es alcohólico tal vez es infiel tal vez es mentiroso tal vez no es buen hijo ¿no? o tiene ese tipo entonces es importante que los jóvenes hoy digamos que quiero y que no negocio ahora ponte en los zapatos de un hombre ok ¿qué le aconsejarías a un varón para elegir a una mujer? bueno primero le aconsejaría a ese hombre que buscará una mujer linda por dentro y bueno si es por fuera su prototipo y le atrae está bien pero una belleza interior una mujer que sea maternal ¿no? que en los aspectos en que sea material maternal de hecho que no sea material sino que sea una mujer que lo quiere por lo que es no por lo que tiene ¿verdad? hoy no es que solamente las mujeres suframos ¿no? los hombres también muchas mujeres buscan al hombre por su estatus económico por lo que le puede ofrecer y no por lo que es que busquen a una mujer también que esté cerca a Dios a la virgen porque eso no es que vaya a asegurar la perfección en una relación pero eso un poco lo que hablábamos antes ¿no? si Dios está en el medio las cosas van a funcionar y también que se aleje por ejemplo de las mujeres que en estos momentos de la vida están buscando fiesta que toman mucho trago infieles las mujeres mentirosas ¿no? las mujeres interesadas porque muchas veces las mujeres buscan al hombre por lo que tiene y no por lo que es entonces si le diría al hombre que pues primero tenga una buena amistad con esa mujer que le atrae que le interesa pero si por ejemplo su fin también es hacer una familia que vea ella que tan buena hija es que tan buena hermana amiga si es trabajadora o si es más bien perezosa como lo ve a él como lo trata si lo hace su mejor versión al final podemos tener diferentes gustos ¿no? pero siempre buscar unos valores básicos y siempre saber esto no lo puedo negociar no puedo negociar una mujer alcohólica toma trago mentirosa esto no va a ser bueno entonces saber que quiero y que no quiero es indispensable creo que va a ser muy útil lo que acabas de decir porque repito yo veo en las asesorías o sé que se saltea esta frase del noviazgo o no se vive con esta intencionalidad de conocer realmente la persona de ir limando asperezas de ir consensuando la posibilidad de un proyecto de vida sobre la base de valores importantes que deben ser comunes si bien lo vamos a tocar en otro capítulo yo sugiero a quienes nos están escuchando que infieran que tipo de unión es el que invita el enamoramiento y que el noviazgo tiene por objeto verificar si va a ser posible no invita a una unión pasajera invita a una unión permanente no invita a una unión abierta promisca una unión exclusiva no invita a una unión egoísta invita a una unión benevolente donde uno busca el bien del otro invita a una unión fecunda pues eso nos indica un tipo de unión que ya vamos a hablar es la unión matrimonial por eso la unión matrimonial es la unión ecológica es la que propone la naturaleza del enamoramiento y por supuesto para los que somos creyentes quien la diseñó vamos entonces a cerrar herramientas para vivir un amor maduro no estancarse en el amor vivir la fase de encuentro que puede ser un flechazo un enamoramiento gradual el enamoramiento recordar que el flechazo no ve en cambio el enamoramiento ya ve y se cautiva por una cualidad de la persona que es importante que tenga impacto positivo en la pareja es muy importante no saltear el noviazgo que tiene por fin conocerse realmente superando lo idealizado del flechazo y entenderse ir consensuando en las prioridades vitales armonía yo creo que vale la pena que les recordemos que nos interesa mucho sus opiniones escucharlos leerlos y que nos escriban y que nos escriban por supuesto y esta vez invitemos también a los jóvenes digamos que esta vez hablamos mucho sobre el tema de los jóvenes de las niñas de los niños los novios pues escríbanos ustedes que negociarían en una pareja que no contarnos un poco como sus dudas lo que están viviendo de esta manera podremos llegar a ustedes con mejores herramientas y respuestas para que logren esa tan anhelada felicidad como siempre una alegría estar con ustedes hasta nuestro próximo encuentro y 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